Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de I love you brother Y bueno, esta vez vamos a hacer otra de las rutas del juego Esta vez voy a empezar ya con la primera ruta para el hermano Que es la de donde somos buenos amigos Al fin! Si, al fin Buenos amigos y todo eso Sin amor, ni besos, ni nada Simplemente amigos Pues estuve así como probando una cámara que compro mi hermana Pero no, creo que estamos mejor sin que me vean Así de sencillo Y yo creo Y bueno La de Getaoni voy a tener que esperar todavía un matito más Y todo eso El oso Ah si, el oso de la cama es un peluche No sé por qué Yo creía que sería de pinza Por lo menos para que se pudiera poner acá Puedes ponerle cinta Ponerle cinta En fin Ahora, la pregunta es ¿En dónde demonios haga ropa guarda para jugar? Supongo Pues en mis edades de principio te lo voy a ponerle cinta Ah si A veces no quiero ponerle eso Porque este juego hace su maldita graciosada Pero Voy a empezar desde aquí, ok? ¿Cómo debería llamarte? Si, aquí Aquí exactamente Amigo Oh, rachos ¿Cómo se guardaba? Con escape, ¿verdad? Con escape, sí Ah, mira, mira, mira Lo voy a guardar aquí En esta En la 3 ¿Por qué hueras esta ya? No sé ¿Es en serio? ¿Estoy jugando a esta madre desde Febredo? ¡No manches! Y bueno Sigo un poco enferma Así que voy a estar acá Como jodida un poco de la garganta Y de la nariz Más de la garganta Porque ya me empezó otra vez a A picar y Sí, estoy fijada de las asesas Está bonita Y a doler ¿Vas a usar esto o no? Ah, sí Sí, sí Sí, sí Yo olvide tu existencia Hace 100 años Sí, sí ¿Cómo está? Bueno, me vas a poner Aniki Ani-sama Ani-sama Ani-san No, te ves Ani-san Ani-san Es que No sé si esta opción Afecta o no afecta Yo digo que no Sí, llamábame Ani-san Ajá, ajá Estas partes no las leo Porque ya las leí en el primer capítulo Hace mucho tiempo Hola, mamá Nos vamos Ala, que mueran todos ustedes Se mueren Literalmente Spoiler Para quien no haya visto Los enteridos capítulos Yo sé, verdad Yo creo que todo el mundo Lo ha visto Los capítulos Los enteridos Aunque no los hayas grabado tú Pero si los hayas grabado yo Capaz, si alguien me los grabó Yo no he visto a alguien Que grabé esto ¿Sí? ¿Qué tal? Veré la tele un rato Mira, apareció Takahidou De la mamá Que se me había olvidado El nombre del niño Y yo sé de ¿Y este niño cómo se llamaba? Hasta que leo ahí El titulillo Ah, sí A ver, te voy a confortar Esta vez sí No te preocupes Takahidou No vamos a morir de hambre Tengo dinero de mis padres Y sé cocinar Ahorita Se quemó en las casas Se quemó a todo ¿Ah? La hermosa Tamizan Vendría a cocinar para nosotros Su comida es la mejor ¿Qué rayos está? Y además Tu padre me ha dado mucho dinero Por lo que podemos pedir pizza Cuando queramos La super gordita Si corta Divertámonos juntos Takahidou Sí, Onizan Se ve más feliz Es que oye la palabra pizza Y la palabra pizza Pues hace feliz a cualquiera ¿Qué quieres? Pizza ¡Ah, no! Lo puse a skin Estúpidos reflejos Extraños a veces Es que a veces Automáticamente se baja mi dedo Sin que me dé cuenta Solo se da baja Eh, no me veo nada No he leído Es la vida Sí, bueno La noche llegó pronto Y cada uno se fue a su habitación Hasta que Kahidou Quiere Él solo quiere Calla ¿Cómo sabes que No tiene una segunda intención? ¿Cómo sabes que Viente su hermano Me toma fotos Con su celular? O con una cámara oculta Una forma de peluche Capcom Ay, no siento Que me muevo En serio Vale, vale, vale Tú calla Despierta, por favor Ok Ok, no tengo Acá Alguien se tomó Todo el saque del padre Escuchó alguien llorar Despierta Un fantasma Tal vez el espíritu de un niño Que cometió suicidio Y ahora quiere llevarme A su mundo Cálmate Eso ya pasó Eso pasó Ya hace tiempo Y eso pasó También en United Hospital Calla Y esto no me invita A ver Maldito el juego Mi voz Y que yo estuviera aquí Tú estabas allá Y no tenías Ni micrófono Ni cámara ¿Qué quieres que hiciera? Esperarte ¿No pensaste Que a mí me hubiera gustado Ver ese juego? No Siento molestarte Algo Siento molestarte Mientras duerme Sonizan Pero Pero Takahiro ¿Qué haces aquí? No puedo dormir ¿Ah? No puedo dormir solo La habitación está muy oscura Tengo miedo Entonces Hasta ahora Se está durmiendo Con tu padre Voy a guardar Porque este maldito juego Le fascina Hacer su maldita Gaseosada ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy toda perdida Que no me estoy Concentrando Eso es un divertido Bueno De puto Todo esto está En el primer capítulo Así que Pero Yo que tú Sí De todos modos Recuerdo Es que no sé Qué me está pasando Que no me estoy Concentrando en nada Nada De nada Bueno de ahí Sí Prácticamente Sí Esto no No Ya el tutorial Ya me lo sé No Ya me lo sé ¿Cuál entonces? ¿Qué pasa? Para comenzar Casi se me olvida Si tienes dudas De cómo obtener El final determinado Consulte la guía De la carpeta del juego Pero ten cuidado Puede te contener Spoilers Acerca de la tama Del mismo Sí Buena suerte Thank you very much ¿Pero vamos a decir Cosas de eso? ¿Qué? Vamos a recercar Ah ya hice la maleta rota Buenos días Oni-san Hola Vale Con Takahiro Creo que Con salir Me basta Para ser feliz Con él Ya digo No sé No sé No sé ¿Por qué saca Larga Takahiro? Oh Oni-san No No es nada Es que la foto Que te tomé Noche Está borrosa Necesito que borrosa Dormir La misma cosa Sí Pánico Callao Si no ocurre nada No debes estar poniendo esa cara triste Vamos Díselo a tu hermano mayor Hay un pequeño bolillo Aquí abajo Pero nada A mí creo que no se mueve ¿Qué? ¿Dónde está Spooky? Aquí Dejo de ti Ay Qué bonita cosa Con cada rosa Tan solo estoy algo decepcionado ¿Decepcionado? ¿Por qué? Bueno Pama P... Lo siento Me estoy muriendo ¿En serio? Papá prometió llevarme a visitar varios lugares de la ciudad Pero ahora está demasiado ocupado en Hawái Con tu madre Debe sentirse muy mal Como si hubiese sido dejado de lado Bueno Bueno Es mi responsabilidad Como su hermano mayor Confortarlo ¿En serio? No te preocupes Te acajito ¿Eh? En esta ciudad Hay muchos lugares Intesantes a los que ir Crecí aquí Por lo que es bastante Por lo que sé bastante más que tú Quiero decir Nuestro padre Yo he estado viviendo en esta ciudad Por muchos, muchos años Y... No sé nada No sé ni de qué hay en la esquina de mi casa ¿Hay casas? Sí, la verdad sí Hay muchas casas aquí Si quieres ir a algún lugar Solo dímelo Te llevaré ¿En serio? ¿Me llevas a donde yo quiera? Sí Lo prometo No idea ¿Dónde estoy yo? Ay ¿Para que se reí? 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 Alguien se mueve Ay, ahora yo soy la que me mueve Mira, este tipo creo que tiene una gateway roja Parece una gateway No, no me pique, espera Muchas gracias a Nisan Bueno, para eso es una permesa Siempre que quieras salir con esta cajita Solo tengo que hacer clic en el botón Ask to go Déjame checar rápido la guía Vale Para uno de los finales tengo que comprarle cosas y utilizar objetos Así que supongo que salir Y hablar Son las que me van a dar las de felicidad y las de salida y todo eso La amistad, ¿eh? Ah, sí, la amistad Eh, ¿cuánto me costaba hablar? Una Y de salir, ¿tú es verdad? Puedo hablar con él dos veces y Y salir con él, ¿no ves? ¿Sobre qué quieres que hablemos, Onis? Ah, lo siento Ya poniéndolo a cabo Súper madura Nota madura Atacajida Algo reciente Estaba acostumbrado a vivir solo con mi padre Tener una madre audaz se siente errado Puedo entender como te sientes Soy tu parte opuesta o algo así Pero siempre he querido tener un hermano mayor Esa nueva vida no es tan mala ¿Qué haces, Onis? Entonces yo no hice nada No es nada Sin embargo, nunca iba a haber hecho nada Para que me agarizca Alá Vamos a hablar contigo otra vez ¿De qué quieres que hablemos, Onis? En la escuela, vamos a hablar sobre la escuela ¿La escuela? ¿Sobre qué exactamente? Amigos ¿Amigos? ¿Estos sonidos? Tengo pocos amigos Pero todos son muy buenos conmigo Sí, se conviven una S ¿Amigos? ¿Chicos? Bueno, normalmente Un chico tiene amigos chicos Aunque yo tengo más amigos chicos Tengo más amigos chicos que chicas Con eso de mí Yo tengo un conejo Eso no es un amigo Es una mascota hermosa Es un dios El que hay que lavar y cuidar Y no lo haces En fin Sí Es que no tengo tiempo ¿Y amigas chicas? ¿Tienes alguna? ¡Ah! Un sol rojillo Wow Interesante No No tengo ninguna Se está poniendo colorado ¿Debería parar? Oh, insistir Molestarle más No molestarle más No Ya veo Bueno, vamos a salir Takahido Takahido No Vayamos al centro de la ciudad ¡Wow! ¡Será divertido! ¡Woo! ¡Qué divertido! Tipit tonight Tipit 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 Guaaah Este lugar está abarrotado ¿Tú no me veo ni una sola arma? Ni yo Perdón Él tiene un problema en los ojos Que hace que vean Todos las calles abarrotadas Valeo de que estés disfrutando De nuestra pequeña salida ¿A dónde vamos ahora, Onisan? A donde tú quieras Entonces Vayamos a esa tienda Quiero guardar ¿Qué? Realmente este lugar está lleno de gente Debo tener cuidado Takahiro puede acabar perdiéndose Ah, sí Cogerle la mano Sí Ven aquí Takahiro Le ofrecí mi mano Takahiro la cogió Y lo saqué de la multitud ¿Qué haces, Onisan? Espero que esta no me vaya a estar subiendo puntos de amor No decía nada de coger manos Ey, Onisan ¿Qué tipo de cosas compras usualmente aquí? Esta vez sí le voy a decir regalos para ti Oye, Manga subió el juego a Suintai No, como que... No, no, no Usualmente como cosas para ti Takahiro, pero si apenas me acabas de conocer Oh, se estás enrojando Oh, se estás enrojando Está lindo Quítate, Cursor Ha sido muy divertido Hey, Onisan Regresamos pronto, ¿sí? Sí, porque ya no tengo puntos Claro Es una promesa Después de un rato volvimos a casa Bueno Bueno Bueno, ya Guarda No dormía, ve Ah, sí Guarda El mágico y poderoso Huerta Tal vez no debía haber hecho eso Pero bueno No estás cansado, Nisan Estoy agotado Creo que debería meterme en cama Buenas noches, Nisan Que duermes bien Debería dormirte también, te acogido Los niños no deben quedarse Despiertos hasta tarde Yo ya no soy un niño Pero estoy cansado Por lo que me iré a dormir Fue más útil de decir Soy un niño Joder Me estoy matando sola Sí Buenos días, Onisan Faltan tres días para que regresen tus padres Te quedan cinco vitamin Cents Bueno, vamos a hacer lo mismo Hablar y salir Hablar y salir ¿Sabe qué quieres que hablemos? Tu padre Vamos a hablar sobre tu padre ¿Cómo es tu padre? No le llames mi padre Él también es ahora tu padre, Onisan Oh, sí, es cierto Entonces ¿Cómo es nuestro padre? Bueno Creo que es como un papá normal Diabólico Amigo mío Define tú normal Porque para normal de alguien Podría ser, no sé Un padre extraño O algo así Tú lo verías normal Pero él lo vería extraño No sé Es bueno, cariñoso Pero a veces Se olvida de mí Ay, qué hijo de puta No sé, pismito Esto que ¿Qué quieres hablar? Algo reciente Esto ya Ya lo habíamos hablado No es nada Vamos a salir ¿A dónde quieres Ir? Vamos a la piscina Vamos a la piscina Bueno Vayamos a la piscina Wow, eso suena divertido Sí Wow, qué piscina tan grande ¿Está en tu casa o estás afuera? Es la piscina local Ah, la local Aunque hoy es bastante llena de lo habitual Esta gente comparte Los mismos problemas de visión Ni siquiera sonido de gente No Espera Yo iré por agua Tú sí Agua Qué pena No hemos tenido bañador Un momento ¿Cómo que no has tenido bañador? Si te dije que íbamos a ir a la piscina No pudiste suponer Oh, me voy a list Tiene que ser de una Vete mucho a la mierda Takajido No, es que nada Porque cuesta mil y algo No manches Un 500k Ah Puto Takajido Pues hay calzoncillos Acabo, son casi iguales ¿Se dorme contigo? ¿Por qué te quedas dormido? ¿Qué? ¿Dormido? ¿Dónde? ¿Me lo llevas por mañana? Este, en nada Pero tú te quedas dormido Y se no Ah, qué maldito Bueno Podemos relajarnos En aquellas Tumbonas ¿Qué es eso? De todas formas Es lo que siempre hago Yep Hagamos eso Z, 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 Z Ey, Oni-san Despierta Z, Z, Z Oni-san Z, 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 Z Aún así ¿Quieres soportarme aquí hoy, Oni-san? ¿En qué estoy pensando? Hablando conmigo mismo de esta forma ¿Qué sueño? ¿Cómo quieres? ¿Qué sueño estoy hablando? Todo está bien Todo está bien ¿Con qué rayos estoy hablando? Creo que está durmiendo durante un buen rato Oh Z, 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 Z Ahora Takahido Takahido está durmiendo profundamente ¿Qué debería hacer? ¿Le despierto o no le despierto? No despertarlo No despertarlo Ok No debería molestarlo mientras duerme tan plácidamente ¿Ah? Oh, estás despierto ¿Estaba durmiendo? Sí, te había estado dormido Sí Dormías como un oso Deberías de haberme despertado No, lo siento Está bien ¿Nos vamos a casa? Sí Me he divertido mucho hoy ¿Qué haces, Onison? ¿En serio? No hicimos nada, pero... ¡De nada! Me lo doy que estés feliz ¿Qué? 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 ¿Qué diablos? En fin Go to sleep Ajá Primero voy a guardar Quiero que me haga sus graciosadas ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué? No Ajá Ajá Vete a dormir estar cogido 12 días Vamos a hablar otra vez contra Cajido ¿Es cuál es la nota de esta palabra? Ya la hice Ah, me faltan las notas Bueno, mis notas no son muy buenas Está bien, cuéntame No se me da bien la biología Quiero decir, ¿cómo podría alguien aprenderse esos nombres tan rados? Yo lo hice Es más, me aprendí química Los elementos de la tala periódica Pero ya se me olvidó porque hace como dos años que no he visto nada de química Como todos Es que no lo uso en mi vida Wow, es la primera vez que lo escucho levantar la voz Debe de dar esa asignatura ¿Y tú, Nisan? ¿Tienes buenas notas? ¿Yo? Preferirían hablar de eso Tus notas tampoco son muy buenas, ¿no, Nisan? No, no te rías así Con esa cara tan linda cuando escuches de mi miseria Ay, qué adorable niño Bueno, si sale lo mismo voy a empezar a cortar Por favor O puedes simplemente saldrarte las pláticas Profesores Mi tuta es muy buena Y los demás también son así Bueno, uno de ellos me da mucho miedo ¿Cuál? El profe de biología Y no solo el profe de biología Si no solo el profesor La asignatura también da miedo Vamos a salir Al parque Vamos al parque Qué divertido Wow, qué parque tan lindo ¿Te gusta? Sí, resulta muy relajante Apuesto que se va a quedar dormido Bien Sí Pero aquí no hay nada que hacer ¿Podemos sentarnos en un banco a la sombra y dormir? Qué bueno ¿Qué? ¿Qué me decías ejercicio? ¿Te quedaste algo? Ah, sí Han encontrado su vocación estos tipos Dormir No sé por qué Pero tengo la extraña sensación De que siempre nos quedábamos dormidos Cuando salimos ¡Un gato! ¡Ah! Wow ¿Qué ha sido eso? Qué susto me ha dado ¡Es un gatito! ¡Ah! ¡Es tan lindo! ¡Ven aquí gatito! Eso es lindo Takahiro se acercó al gato Pero este se alejó de nuevo Gatito, gatito ¡Juguemos! Wow El aparentemente inofensivo animal Me ha dañado Ah, fue... Oh ¿Por qué leí mal? Es porque ella puede ver como... Como bostezas O Nisen ¿Eso qué tiene que ver? No sé Esa pequeña Interrumpiendo mi tiempo de descanso ¡Ah! Es que se estaba quedando dormido Y la gata así de... ¡Despérta! ¡Despierta, maldito! Dame alimento Espérate al gato No, no, no Está cajido Está jugando con él No debería enfadarme Por una cosa así ¿Nos vamos a casa? ¡Oh, señor Bigotes! Le puso nombre Ya le puse nombre El gato, vale A la mascota nueva Siempre podemos volver Este parque no queda lejos ¿Lo prometes? Lo prometo De acuerdo Vamos a casa A Nisen Vale, ya le debo dos lugares A donde ir A este maldito niño Vale, no debe estar Haciendo como gato ¿Te aguardé? Ah, ok Ay, es que juro que me estoy muriendo Lo siento ¿Y no te has tomado algo cerrado? ¿No hay nada? ¿Qué quieres que me tome? Vale, esto es lo mismo Ay, te para Vale, lo siento Y... Mi escuela ¿Es de dicha? No sé Otra vez Amigos A ver, insisten esta vez Me repito a amigas chicas No hablas de una novia Bueno, tengo compañías de clases Pero no me llevo muy bien con ellas Soy un mal hermano por molestarle Pero sus reacciones son tan lindas Que no puedo resistirme ¿Entonces tienes novia? No, no tengo ning... No tengo una Creo que es demasiado pronto para mí Cuando tenía otra edad Ya había tenido una o dos No Por favor, para No quiero seguir hablando de esto ni si no No, vale Ah, lo mismo Mierda, parece enfadado Ok, lo siento Bueno, eso sale ¿A dónde vamos? ¿A la escuela? Vamos a la escuela Wow, suena divertido Oh, sí, suena súper divertido ¿Es esta tu escuela, Nisan? Sí, pero todavía estoy de vacaciones No hay nadie adentro Es un único lugar Tendremos súper diferente ¿En serio? ¿Entonces por qué estamos aquí, Nisan? Buena pregunta Eso es lo que estaba pensando ¿Qué demonios hacemos aquí? Es que extrañas mucho la escuela Simplemente pensaba que estaría bien Enseñarte tu futuro de escuela O algo así Oh, bueno Dentro de dos años estaré estudiando aquí Al igual que tú Pero yo ya me había graduado para entonces Eso es para que me la muestres Oh Parece triste No importa Vámonos a casa No tenemos nada que hacer aquí De acuerdo Vale Entonces Aguardo Tengo ni idea ¿Cuántos malditos puntos tengo? Me voy a poner de dónde pongo los puntos A la playa A la playa ¡Uh! Vayamos a la playa Wow, suena divertido Sí, suena divertido Oye Muy bien ¿Por qué los padres se fueron a Hawái Si aquí tienen playa? No pasa Esta gente ¡La playa! ¡La playa! Estamos en pleno venando Por lo que la playa está Abortada de gente Insisto Tiene problema Si hablamos de la playa Es lo mismo de hablar de chicas sexys en bikini, ¿no? ¡Ah, este pervertido! Hoy las chicas son bastante lindas Ey, Onisa ¿Qué pasa? Nada, que estoy viendo Solo estoy pensando Estoy pensando Vale ¿En qué? Cosas de adultos De todos modos Vayamos ¿Cadaya? ¿Cadaya? ¿No será Pada-aya? Señale en dirección A donde había más chicas ¿Qué rayos? Esto es el paraíso Onisa Te estás comiendo A las chicas Con los ojos ¿Verdad? No No, mi amor ¿Cómo vas a pensar eso? Ups Me ha pillado Onisa Tonto Idiota Nos quedamos allí Durante bastante tiempo Por supuesto Yo estaba ocupado Contemplando las hermosas Vistas Jejeje Ha sido divertido Aunque estabas viendo Te esperas Pero bueno Vengamos de nuevo Onisa Vale, tres días Claro Estaré más que feliz De verte de nuevo Vale Me salté la partecita De donde empiezan A hablar Todo eso Ey, ya voy Sea paciente Hola ¿Eres Misaki? Sí, soy yo ¿Y tú quién eres? No creo que conozca esta voz Soy de la policía Sé que esto Te va a resultar dudo Pero Tus padres han fallecido El avión en el que viajaban Tuvo un accidente Y no hubo supervivientes Por favor Dime que esto es un avión Me da mal gusto Hola ¿Sigues ahí? Sí Yo Estoy seguro De que era el avión En el que viajaban mis padres Debe de haber un error o algo Siento mucho tu pérdida Muchacho Hemos estado investigando El lugar del accidente Y esa es la verdad Eso Es Eso es Sí Colga el teléfono No puede ser real ¿Quién era Onisa? Has tardado mucho No responde ¿Tal vez un amigo tuyo? No 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 era un amigo ¿Entonces quién? No sé si podré decírselo ¿Onisa? Debo hacerlo Pero es demasiado dudo para él Me tomó un tiempo decidirme Era la policía ¿Eh? ¿La policía? ¿Por qué te he llamado? ¿No ha ocurrido algo? Nuestros padres Ellos Han muerto en un accidente De avión ¿De qué hablas? Está bromeando ¿Cierto Onisa? Al principio Tampoco yo me lo creía ¡No! Después de eso No hablamos mucho más No podíamos Ninguno de nosotros Quería aceptar la verdad Pero tenemos que hacerlo No puedo dormir Me pregunto Cómo Takahiro Es capaz de hacerlo Es más pequeño que yo Y todo esto Es mucho más difícil Para él Oh Nisan Buenos días Oh Lo siento Era Takahiro ¿Verdad? En fin Luz es cansado Luz es cansado ¿Realmente puedo descansar De noche? Buenos días A ti también pequeño Intenté forzar En mi rostro Una sonrisa Esperando animarle un poco Oh El timbre ¿Quién se da? Ir a ver Quien llama a la puerta Quédate aquí ¿Vale? Sí Una parte de mi caso No tenía la esperanza De que fuese mis padres Tal vez la llamada de ayer Era solo una broma Tal vez mis padres Ni llegaron a subir a ese avión Tal vez seguían en Hawái No, cariño Cuando vi la puerta Vi la figura De una mujer de mediana edad ¿Dónde? Nada en ellos Eso fue un dudo golpe para mí ¿Está Takahiro aquí? ¿Quién es ella? ¿Y por qué quiere ver a Takahiro? Sí, pero antes ¿Quién eres tú? Oh, perdona Soy la tía de Takahiro He oído lo ocurrido Y he venido a hablar con él ¿Puedo enter? No Adelante ¿Qué es lo que quiere? Esto me da muy mala espina ¡Tita! Oh, Takahiro, cariño Has crecido mucho Desde la última vez Que nos vimos Ha pasado mucho tiempo, tita Te he extrañado mucho Y yo a ti, cariño ¿Qué haces aquí? Yo... Me he enterado del accidente Oh, ya veo Al escuchar sus palabras Una gran tristeza Se dejó ver en el rostro de Takahiro Y por eso estoy aquí Lo sabía Esto es malo Lo que ella quiere es Ahora que tu padre ya no está ¿Quieres venirte a vivir conmigo, Takahiro? ¿Eh? ¿Quieres que me mude a tu casa, tita? Bingo Misaki, aún sigues yendo al instituto, ¿cierto? Sí Sería muy duro para ti Encargarte de todo, ¿no? Maldita perra No lo había pensado No tengo un trabajo Y siempre he dependido de mi madre para todo No quiero ser Rosera Pero vosotros dos no sois hermanos Ahora que vuestros padres ya no están Ya veo por dónde va Básicamente está diciendo que lo mejor que Lo mejor es que Takahiro se vaya con ella Entiendo a lo que te refieres Pienso que es lo mejor Para todos Yo Creo que tienes razón Unisa Pero espero que nos des algo de tiempo para pensar No, Takahiro es quien debe hacerlo ¿Perdona? Esta decisión afecta sobre todo a Takahiro Nosotros no podemos elegir por él Tiene que pensar a quién quiere en su vida Decida lo que decida Solo podemos aceptarlo Ninguno de nosotros tiene el derecho a obligarle a hacer Algo que no quiera Supongo que tienes razón Mañana vendré de nuevo a visitados Takahiro Cariño Piensa seriamente sobre el asunto Para tu futuro y para el de tu hermano Acabas de decir que no sois hermano nunca más Hija de puta Si, Tita Después de eso Aquella mujer abandonó la casa Ahora estábamos solo nosotros dos Bueno Eso es desayuno La situación es algo incómoda No sé muy bien qué decir Ok Pues agotado Desayunamos en silencio Intenté iniciar varias veces conversación con él Pero no conseguía que daba más de lo necesario Creo que algo está mal Porque normalmente consigues Esto es realmente incómodo Ahí no decía que consigues Oh ¿Acaso intenta decir algo? Onisen, tú Ya lo continuo La odación quedó incompleta Siendo más difícil respirar en esta atmósfera de tensión No, no importa Oh, ya veo Onisen Me voy a mi cuarto Ah, de acuerdo Creo que debería dejarlo solo Tiene un fuerte dilema interno Y es mejor que lo resolva por sí mismo Oh, mi madre Que fascina Ya en Miley vendrán Dele a Ana que se corte las uñas Ana Cuéntate las uñas No sé ¿Mueves a Miley o algo así? ¿No la dañarás? ¿Lucer? Pues sí, ¿no? Aparece así Después de eso me fui a mi habitación Y me pasé el día acostado en mi cama Sin hacer nada Lo que siempre haces El tiempo pasó muy rápido Y cuando me di cuenta ya era de noche Ah No puedo dormir En mi mente lo único que veo Es la misma escena una y otra vez Mi cerebro no deja de recortarme lo ocurrido en la mañana Misaki, ¿aún sigues yendo al instituto, cierto? Sí Sería muy duro para ti Encárgate de todo A mí No quiero ser Rosera Pero vosotros dos no sois hermanos Ahora que vuestros padres ya no están Espera Me Es Oh, joder Difícil Admitirlo Oh, joder Pero en sus palabras había algo de verdad ¿Por qué estás en mi corta niñez? Espera Ahora que mis padres ya no están ¿Cómo puedo ganar el dinero en el estadio para vivir? Véndete Mentira Bueno Puede que dé algo de dinero Pero tengo que conseguir un trabajo Año Me queda un año Antes de ir a dormir También quiero ir a la universidad No puedo pagarme una carrera Y mantener a dos personas Todo ocurre tan de repente Aún no acabo de decírmelo Me pregunto ¿Qué es lo que te ha caído realmente desea? Rechazar a la oferta de tu tía O si irá a vivir con ella No estoy seguro Después de todo Nos conocemos desde hace dos semanas No olvides Escuchen los mentitos Obviamente Si el tiempo de Dependiesa De Si del tiempo Dependiesa Joder Dependiesa ¿No? ¿No? La elegiría a ella Además puedo notar que ambos se quieren mucho Pero Yo también le quiero Durante estas dos semanas No ocurren muchas cosas Juntos Nos hemos divertido mucho Vistamos muchos lugares Hablamos de tantas cosas No tantas cosas Me sentí tan solo Si se va Mis lágrimas comenzaron a caer De mis vidriosos ojos Mientras recordaba A las felices Que éramos Juntos Todo esto me está poniendo enfermo Me saqué las lágrimas con las manos Olvídalo Olvídalo Necesito comer algo La comida es lo mejor para un corazón roto Esto es diferente Habrá algo rico en la nevedad Aquí Bien Me iré a comer A mi co ¿Qué fue eso? ¿Alguien está llorando? Esto es distante La voz me es familiar No me digas que Me puse a buscar por todas las habitaciones La fuente de aquellos sollozos Y ahí estaba él Sentado en una de las esquinas de la habitación Llorando Con tan solo verla así Se me rompía el corazón Takahiro ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Unisan Al verme se apesudaba A limpiar las lágrimas Que llevaban Un buen rato Brotando de sus Cristalinosos ojos ¿Por qué lloras? ¡Ah! Por nada Se negó a contarme Lo que le ha pasado ¿Estás pensando en tu padre? No No es por eso Jalí olor padre Estaba seguro ¿Te asusta dormir solo? Podemos dormir juntos ¿Sabes? ¡No es eso! No lo es ¿Ah? Bueno Ya me lo esperaba Oh Es por lo que he ruido De esta mañana Acaba de reaccionar Así que Dae Por eso Lo siento Quizás debería Decirle Quizás debería haberle Dicho a tu tía Que no había ningún problema En que te fueras Fui insensible Y te cargué todo a ti ¿No? Por favor Perdóname Debes sentirse Dolido Por mi falta de tacto Está bien Si quieres marcharte Eres libre de hacerlo No te preocupes por mí Está de bien No quiero que se marche Pero ¿Qué puedo hacer Si es lo que realmente desea? ¿Por qué dices esas cosas? Es la primera vez Que la escucho hablar así Sus palabras fluían Por el aire llenas de dolor Ira y decepción Lo que pasa es que Quiere que me vayas ¿Cierto Anissa? Quieres ¿No? No quiero Le está preguntando Anissa Si es eso Solo tienes que decírmelo Quieres ¿Crees que cuidarme Es problemático ¿Verdad? ¿Ah? ¿Por qué las cosas Se volvió ahora así? Espera Espera Creo que estás Manitiendo la situación Me has dicho que me vaya Pero bueno Dije que yo algo así Dijiste que no te importaba Si me iba o no No quieres vivir conmigo Fue el único que pensó Que realmente Damos hermanos No me digas que Takahiro ¿Quieres quedarte aquí conmigo? Sí quiero Es lo que realmente deseo Por eso Me duele que me digas Que no te importa Que me vaya Que estarás bien sin mí Lo siento Lo siento Lo siento No lo sabía No tienes que disculparte Anissa Yo Llama a Tita ahora Y dile que me iré con ella En la mañana ¿Qué? ¡No! ¿Ah? Yo también quiero que vivamos juntos Takahiro No me mientas No lo hago Lo que dije Lo hice pensando en ti En tu vida Sería mejor Si estuvieras con tu tía Y no conmigo Lo cierto es que Yo te quiero Y quiero vivir contigo Takahiro Por favor No me dejes Entonces ¿Puedo decirle a tita Que me quiero quedar A vivir contigo? Creo que puedes No Mejor Te ruego que lo hagas Estoy tan feliz Me estoy muriendo Un momento ¿Qué te mueve? Vive pollo Vive ¡Me estoy muriendo! Y alguno preguntará De amor y dulce Da por el juego No Porque tengo tos Vale Esa parte Ya la haré Takahiro Correo Besarme Mientras Te rízas Y la guimaz Me decía Lo mucho Que me quería A mí Su hermano Oye Guardar ¿Qué? No voy a hacerme La gaseosada Que no haya Guardar Un buen rato En estas dos semanas Hemos hecho muchas cosas juntos Y antes de lo que Y antes de que lo notase Hemos acabado creando Un fuerte vínculo Entre nosotros El día llegó Como había dicho La tía de Takahiro Se presentó en casa Temprano en la mañana Así que ¿Quieres quedarte aquí Takahiro? Sí ¿Estás seguro? Sí lo estoy ¿Cierto Anissa? Sí Ya veo Lo siento Tita Te ofreciste a cuidarme Pero yo No No te preocupes Por mi cariño Mientras tú seas feliz Yo también lo seré Dime ¿Serás feliz? Sí Te lo prometo Te quiero mucho Takahiro Sigue sonriendo En el futuro Por muchas dificultades Que te encuentres Ten presente Que no estarás solo ¿Vale? Misaki Se quedó Se me dijo Joder Me va a matar la tía Por favor Cuide bien De mi pequeño Takahiro Te voy a hervir En sopa Eso de Entonces Creo que debería irme No dudes No dudes En llamarme Si ocurre algo De acuerdo Joder Estás fuertes Takahiro Sigue asestita Te quiero Y yo a ti Pequeño Desde experiencia Aquella mujer se fue Desde ahora Viviremos felices juntos ¿A que sí Anissa? Claro que lo haremos Puede que nuestros padres Ya no estén Pero todavía me queda Alguien por quien luchar Alguien a quien proteger Todo estará bien Mientras mi pequeño Y lindo hermano Este a mi lado Epílogo Dos años ha pasado Desde entonces Tras mucho sudor Y esfuerzo Me quedé En el instituto Siendo de los mejores De mi promoción Y ahora estoy estudiando En la universidad Para poder salir adelante Pasé muchas horas Preparándome Para los exámenes Pero también Obtuve un par Trabajos A tiempo parcial Para cubrir Nuestros gastos Resultó difícil Para nosotros Pero la tía De Takahiro También nos ayudó Económicamente Para poder seguir adelante Estamos realmente agradecidos Otro nuevo día Va a comenzar Que tengas un buen día Oni-san Da lo mejor de ti Como todas las mañanas Takahiro me da ánimos Para seguir adelante Desde luego Es un niño tan bueno Ahora juntos Disfrutamos de cada día A pesar de que Me sigo sintiendo triste Al recordar a nuestros padres Vas a llegar tarde Si sigues perdido En tus pensamientos Oni-san Déjame pensar Está bien Me voy Takahiro No te olvides De dejar la puerta Con llave al salir Ya lo sé ¿Por qué sirve el denano? Porque así siempre voy a estar Ah bueno Sé que nunca estaré solo What the fuck ¿Sí? Se te olvidó Se me olvida Que se van tan rápido Esas imágenes Como si las apresuraban Así de ¡Rápido! ¡Sal! ¡Adiós! ¿Te quedas así de What? ¿Qué pasó? En fin Y bueno amigos Hasta aquí está La ruta del hermano La primera De I love you Brother Espero que les haya gustado Pues si les gustó Pues denle like Y suscríbanse Si quieren pueden dejar su opinión En la caja de comentarios Yo sé que estuvo Ya sé que estuvo Así como Medi aburrido Y luego que Tal vez asuste Uno que otro Con mi test de muerte Eso pasó en Or Oni Lamento a esa pobre gente Que se asustó Con el otro Sí una chava me dijo Me asustó más con la Con la tos Que con el juego Creo que fue el otro juego No sé En fin Entonces pues Nada pues Entonces muchas gracias Por haber visto Ah y Cuando vuelva a grabar De I love you brother Seguiremos con el otro Que ese sí es Con amor Que te interrumpale cosas Y todo eso Y ya después Seguiría la Última ruta Que sería La ruta especial Algo así Donde Es un gato Prácticamente Es una serie de Oh soy tan cute Y soy un gato Niñaña Y todo eso En fin Entonces pues Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y nos veremos Para la próxima Adiós Adiós